Y en Guantánamo continúan las labores de recuperación en los cuatro municipios afectados por el huracán Oscar. Para conocer más detalles, establecemos contacto ahora mismo con Sandra Garrido, quien se encuentra en el telecentro Solvisión. Sandra, muy buenas tardes. Cuéntanos más. Sí, gracias, Abdiel. Buenas tardes para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Y en efecto, continúa la recuperación en Guantánamo, pero también estamos todos alertas por el pronóstico del deterioro del estado del tiempo para las próximas horas. Es por eso que el presidente del Consejo de Defensa, Joel Pérez García, realizó un recorrido por diferentes municipios de nuestro territorio para chequear la implementación de las medidas adoptadas tras ser decretada la fase informativa por intensas lluvias. El periodista Uri Salvat amplía. Joel Pérez García, presidente del Consejo de Defensa en Guantánamo, chequeó la implementación de las medidas correspondientes a la fase informativa establecida para la provincia. En el municipio, Manuel Támez conoció que son cinco los centros destinados para la evacuación de personas. Permanecen resguardadas 1.554 y tienen posibilidades de superar las 2.000. A partir de los diferentes grupos he tomado algunas alternativas con el tema de la movilización de medios de transporte especializados para entrar a los lugares de difícil acceso, porque nosotros tenemos varias zonas de inundaciones y hemos tenido que utilizar la movilización también de los diferentes tractores de las empresas de Asumada, de la misma forma productiva, todo el tema del sistema de transportación y el CDT se ha puesto en disposición de la movilización de las personas. Asimismo, se interesó por la situación de los embalses que en la provincia, de forma general, están a un 47.35% de llenado. El presidente del Consejo de Defensa Provincial se trasladó hasta el municipio de Imias, donde ha llovido a intervalos y el río muestra un ligero incremento de sus aguas. Ahora mismo tenemos 2.097 personas evacuadas en casas de familiares y conocidos y tenemos 75 personas en nuestros centros de protección. También fue objeto de análisis el Consejo de Defensa de San Antonio del Sur, cuyos habitantes del poblado Cabecera fueron trasladados a centros de evacuación en Guantánamo, uno de ellos la Universidad del Alto Oriente Cubano, donde constató la atención a las personas. En todo el recorrido, Joel Pérez García insistió en mantener la disciplina y no abandonar los centros hasta tanto no sea seguro. Y en el municipio de Baracoa continúa la recuperación de la telefonía, gracias a la colaboración de brigadas de Texas de provincias cercanas. Veamos el reporte que llega desde Primada Visión. Ni la partida subida impide que trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de las Tunas continúen restableciendo el servicio telefónico en Baracoa, tras los daños causados por el huracán Oscar. Hemos trabajado en cortes partidos, en fibras cortadas, ahora nos encontramos aquí en esta calle, transmitiendo tres cortes que están coboneados partidos, que no han sido intervinidas a trabajar en los cortes porque están peligrosos. La intensa labor y el cansancio de los brigadistas se diluye cuando prueban un rico café ofrecido por los pobladores como símbolo de agradecimiento y amor. La solidaridad no es un acto de calidad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Miguel Ángel Sánchez y Galina Arcia, Canal Cubano de Noticias. Y el organopónico de la comunidad Macambo en el municipio de San Antonio del Sur se recuperó con prontitud gracias al empeño de sus trabajadores. Isaac García Cárdenas tiene otros detalles. Las 0,5 hectáreas en producción de hortalizas de hojas con que contaba este establecimiento de cultivos semiprotegidos de Macambo en el municipio Guantanamero de San Antonio del Sur fueron arrasadas por el impacto de Oscar. Sus envíos semanales a la capital provincial y a la propia localidad se detuvieron. Y es orgullo de ese colectivo presumir entre los centros de la agricultura urbana destacados en la provincia. Pero el apoyo de empleados y recursos de la empresa de servicios técnicos agropecuarios de Guantánamo, perteneciente al grupo empresarial de logística del Ministerio de la Agricultura, Gelma, no se hizo esperar. Aquí iniciamos el martes con 35 hombres, lo cual le dimos cultura a esto. Hoy nos encontramos enderezando los postes, tirando los winches y aplicándole material orgánico a los canteros. Ya vamos ahora en este momento, tenemos 20 y el compromiso que tenemos es entregar todo esto el viernes. Nos dijeron que nuestro semeprotudio iba a seguir siendo con los rendimientos de 3,5 kilogramos y aportando lechuga y acelga para el municipio y para la provincia de Guantánamo, como todos los días de todo el año lo vamos a hacer. Ya con el apoyo de esta poderosa fuerza y querida, que le hemos cogido tremendo cariño, ya los canteros se han preparado, ya los canteros, faltan 12 canteros hoy en este momento por limpiar, ya vamos por el 25% aplicando material orgánico que la están trayendo los compañeros de Guantánamo. Y nosotros estamos seguros que para fin de año nosotros garantizamos la lechuga que le hace falta al municipio de San Antonio del Sur y el aporte al municipio de Guantánamo. Aún llueve y no hay dudas de que en la unión está la fuerza y muy pronto, más pronto de lo que pudo haber sido sin este contingente de apoyo, volverán a degustarse en la capital provincial las hortalizas de hojas del establecimiento de cultivo semiprotegido de San Antonio del Sur. Desde Guantánamo, Tony Pupo e Isaac García Cárdenas, Canal Cubano de Noticias. Y antes de despedirme les comento y les reitero que nuestro territorio guantanamero está en fase informativa y toda la población está al tanto, informada sobre el posible deterioro de las condiciones del tiempo en las próximas horas. Es por ello que los presidentes del Consejo de Defensa en los diferentes territorios realizan recorrido para chequear las diferentes medidas adoptadas. En próximos espacios tendremos otros detalles. Ahora, Abdiel, te devuelvo la señal. Buenas tardes.